Hola, hoy les voy a hablar de una BB Cream, protección para piel joven. Como podrán darse cuenta, esta es la sección de remates o de ofertas. Son productos que ya van de salida del catálogo. Aquí tuvo un precio de $35 pesos, tenía un buen contenido de 50 gramos, cero brillo, astringente, controla la grasa, disminuye imperfecciones y solo hay un tono. Se usa a partir de los 15 años. Bueno, les voy a mostrar que este era el rubor que yo pedí, si es que ya vieron el video del rubor Las Perlas de Amouret. Yo había pedido este porque había escuchado comentarios muy buenos, pero bueno, seguimos con esto. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso para darles mi opinión. Así es, el producto viene en su cajita. Crema perfeccionadora de piel joven. Aquí dice, instrucciones de uso. Extender sobre la piel del rostro utilizando las yemas de los dedos con ligeros movimientos lineales hasta homogenizar su textura. Precaución solo para uso externo. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evita el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuague con abundante agua. Arabella trae para ti una BB Cream que entiende perfectamente las necesidades de la piel joven. Funciona como un perfeccionador de rostro, multi beneficios de un solo paso, el cual te permitirá unificar el tono de tu piel como un maquillaje, proteger tu piel como un bloqueador, humectar como una crema, suavizar como un primer, matificar como un polvo compacto. BB Cream, piel joven, contiene un conjunto de extractos naturales que ayudan a controlar la sensación grasosa en el rostro. Además de funcionar como un astringente ligero, contiene almidones y siliconas que dan un efecto aterciopelado y mate al rostro. Reduce tu rutina diaria a un solo paso que te dará todos los beneficios que siempre buscaste. Bueno, aquí tienen los ingredientes. Agua de ionizadas, alisato de octilo, estrato de tilelgicol, dióxido de titanio, ácido cáprico y muchos otros ingredientes. Bueno, como pudieron notar en el video, yo creo que aquí dice lo mismo que en la cajita. ¡Ay! Se me cayó. Se ve, miren, no sé si se alcanza a ver, un poco, un poco, tiene como subtono rosa, pero yo sí siento que se, digamoslo de alguna manera, se, se, ay, ¿cómo se dice? Se unificó mi tono, se, bueno, dio mi tono. No, no sentí que se viese más roja, mi piel más oscura, más blanca, no, se unificó. Un tono uniforme, me dio un tono uniforme. Y sí, sobre todo me gustó que eso que dice que humecta, porque sí es verdad. Unifica el tono de tu piel como un maquillaje, porque no, recordemos que las BB Cream no son en sí un maquillaje. Protege tu piel como un bloqueador. Miren, eso no, 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 no sabía. Y sí, como ahorita ya, bueno, de por sí siempre debemos de usar algún bloqueador, pero en estas épocas donde, digamos, hay más sol. Y algo también que me gustó es que con muy, muy poquito producto, miren, si vieron, no, según yo no eché mucho, bueno, no me apliqué mucho producto y ya me está alcanzando para gran parte de mi mano. Lo malo de esto es que, como les digo, ya estaba en la sección de ofertas de productos que ya van sacando del catálogo. También lo busqué en un catálogo normal, un catálogo antiguo, y me parece que estaba como en 60, 70 pesos. Más de 80 no, no estaba. Y bueno, a mí sí me gustó. Les digo, yo sí siento que humecta como una crema, suaviza como un primer, matifica como un polvo compacto. Sí, la verdad es que, les digo que yo pruebo los productos para darles mi opinión por lo menos tres días, pero esta vez como este producto me gustó, sí lo usé, creo que por una semana o más. Sí, siento que mi cara no se tornó brillosa, sobre todo en la zona T. No se tornó brillosa. Y bueno, sería todo por esto, por este video, que por 35 pesos yo sí volvería a comprar este producto. Lástima que les digo que ya va saliendo del catálogo. La cobertura, digamos que es ligera, como una BB Crip, pero a mí sí me gusta. Últimamente me gustan más los maquillajes más naturales y les digo que con el calor a veces hay algunos maquillajes que me hacen, no sé, sentir que me derrito totalmente y este no. En esta me gustó mi piel y a mí sí me gustó. Y bueno, ahora sí ya es todo por este video. Espero que les haya gustado de ser así. Las invito a que se suscriban si es que aún no lo hacen. Les recuerdo que trato de subir videos todos, todos los días. Habrá veces que no suba, pero yo trato de subir los videos, por lo menos cinco videos a la semana. Y bueno, también les recuerdo que yo me dedico a la venta de productos por catálogo, que tengo páginas en Facebook. El link está en la cajita de información. Realizo entregas personales en la Ciudad de México y envíos a todo México. Ahora sí, gracias por ver el video. Bye. Bye.